Hola chiquilla, que te pasamos por encima, eh? Venimos desde las 3 de la mañana toda la noche andando y por el camino se nos han juntado gente en Sarriguren, compañeros y bueno, todo el que ha querido y podido y aquí estamos para recordar a Yerdi que tiene compadecencia hoy, pues para recordarle que seguimos estando aquí, seguimos en lucha y no vamos a parar. Hace unos días los trabajadores mantuvisteis conversaciones tanto con la presidenta del gobierno como con la ministra Rivera, no sé en qué concluyeron esas conversaciones. Total apoyo por parte de la clase política, pero hace falta que ese apoyo se traduzca en hechos y es lo que estamos buscando, entonces pues bueno, está muy bien que haya disposición, que haya un apoyo global de todos los parlamentarios, pero hace falta traducirlo en hechos. Esta tarde tenemos más actos, nos reunimos en Ahoid para hacer una asamblea informativa y luego va a haber una foto, un mosaico, bueno, va a estar bonito, animamos a toda la gente que quiera participar, que vaya para allí. Y el sábado también, el viernes, reunión con la empresa, la tercera reunión de los contactos y el sábado manifestación en Ahoid a las 7 de la tarde, también pues muy importante, llamamiento general a toda la gente que quiera participar, pues que se acerque por Ahoid. Ahoid a las 7 de la tarde, también pues muy importante, que se acerque por Ahoid. Ahoid a las 7 de la tarde, también pues muy importante, que se acerque por Ahoid a las 7 de la tarde, también pues muy importante, a lo amenaza. Gracias.